El primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Duarte aplazó nueva vez el conocimiento de juicio de fondo que se le sigue a Darwin Hilario Bello, alias Molleto, acusado de la muerte a tiros de un menor de edad. El citado decidió aplazar en virtud de que testigo requerido no compareció. Hilario Bello es acusado de ultimar a tiros a Steven Peralta Fernández, de 17 años de edad, en hecho ocurrido la madrugada del viernes 5 de mayo del año 2017 en el sector San Martín de esta ciudad. Lo que pasa es que por parte de ellos el expediente nunca está completo, porque los testigos no asisten. Asiste una parte, ahora la magistrada Sandra, que era la que más tenía conocimiento del caso, está de vacaciones, a la nueva fiscal que asignaron le entregaron el expediente esta mañana y tuvo que aplazarse nueva vez, y para darle conducencia a los testigos que nunca asisten. Es un asunto de procedimiento que hay que agotarlo. Entonces nosotros no podemos estar, no hemos opuesto en otras ocasiones. Es tanto así que ya le otorgaron un cese de prisión, pero tú sabes que aquí se estila, que lo veo de una manera muy ilegal. Cuando tienen un cese de prisión, imponerle una garantía económica impagable, o sea, que le otorgan el cese para cumplir con la ley, pero lo dejan preso, porque imagínate tú, un padre de familia pobre, un muchacho de escasos recursos, que le impongan una garantía económica de 4 millones de pesos, de antemano se sabe que no va a salir. O sea, lo que hacen es cambiarle la prisión, que también es ilegal. Pero todas las veces que se ha aplazado, en un año y casi dos años que tenemos en esto, ha sido por falta de ellos. Nosotros siempre estamos completos los querellantes. El padre de la víctima, Henry Peralta Brito, quien está siendo procesado judicialmente por el asesinato de Alexis Hernández Rojas, fue trasladado al tribunal, dijo estar confiado en la justicia para que el responsable del asesinato de su hijo, cumpla prisión por lo cometido para NTN. Su noticiero regional, Joanny Paulino.